¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez a una partida de World War 2 y como todos sabéis, para el día de San Patricio, que supongo que ya ha pasado, bueno, han sacado un nuevo modo de juego, que es un nuevo duelo por equipos o varios modos de juego en el cual aparece una criatura que es como un duende o un duendecillo verde y si lo matas te da toda la racha. Lo que vamos a hacer en este modo de juego es básicamente sacarnos rachas sin hacer prácticamente muertes. O sea, vamos a jugar normal, pero cuando salga la criatura vamos a ir a por ella y me voy a poner las rachas más tochas. Si conseguimos matar al duende, pues nos sacaremos las rachitas. Vamos a ver qué tal, por lo menos conseguirla una o dos veces estaría bastante fresco y quedar bastante bien en la partida. Así que bueno, para que veáis el modo de juego voy a jugar una partidita y vamos a darle mucha caña. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a ello! Bueno chavales, duelo por equipos en Point du Hoc. Vamos a matar duendes, vamos a intentar sacarnos. Ah no, baja confirmada, me pensaba que era duelo por equipos. Vamos a matar todos los duendes que podamos, vamos a intentar sacarnos una buena puntuación y lo importante, sobre todo, es sacarnos las rachas con el mínimo de kills posibles. Este modo de juego es la maldita risa. Cuando aparece el duende van todos ahí a por el duende en plan a saco y mola, 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 mola. Y aparte que el duende si lo matas, pues te da toda la racha. Me he puesto las rachas más tochas del juegamen, así que vamos a intentar sacarnos todas las rachas tochas, ¿no? Esa es la idea. Está detrás, está por aquí. Ojo. Está aquí. Está aquí. ¡No! Será cabronazo y me mata a mí. Duende, duende, duende. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Vamos. Pues matamos a ese, tú. ¡Ojo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Paracaidista. Y esto también por aquí. Ah, no, eso no puedo. Cuidado. Pasa por el final. Mira, 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 mira. Venga, hasta luego, Lucas. Venga, hasta luego. Está aquí, ¿eh? Ojo, que me llevo otro, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Dos detrás. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me lo llevo yo! ¡Venga, cracks! Venga, paracaidistas otra vez. Y este me lo he doblado, pues, no pasa nada. No pasa nada. Me he concentrado ahí detrás y digo, y voy con la piba. Porque si me entretengo en... Si me entretengo en coger y... Y tirar de recargar... Mierda, ¿sabes? Porque no lo hubiésemos matado. Pero sí, sí. Así, mucho mejor. Me va a matar, ¿eh? Me va a matar el bombardeo, ¿eh? Ah, pues no. Venga. Ja, 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 ja. Está por aquí. ¿Me mata? No. Cegadora. Cuidado. Y esa sí que me mata. Vale. Espérate. Que te lo explico. ¿Cómo te explico esto? Déjame sacarlo ya. Vale. ¿Cómo te explico esto? Esto va aquí, ¿no? Venga. ¿Cómo te lo explico yo eso? A ver. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Estaban todos campeando. Está aquí en el pasillo. Está aquí en el pasillo. No, tío. Me quemo yo. Ojo, que lo mato. Vamos. 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 ¿Que me llevo el tercero? ¡Vamos! ¡El tercero! Ja, 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 ja. Me he llevado tres. ¡Qué grande, tío! ¡No! Uy, tío. Me pensaba que me mataba, ¿eh? ¡Qué grande! Me he llevado tres ya, ¿eh? ¡Venga! ¡Todos ahí a pillar, cracks! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡24 kills sin hacer una puta mierda, tío! Esto está chetaísimo, chavales. Esto está chetaísimo. Ja, ja, ja. Ojo que me llevo el cuarto. Ojo que me llevo el cuarto. Cuidado que está por aquí, ¿eh? Cuidado que está por aquí, chavales. Lo sé, lo huelo, lo presiento. ¡Venga! Está por aquí, ¿eh? Está por aquí. Lo he escuchado aquí antes. ¿Vamos? Si me llevo el cuarto. Ya se apaga. Se cae el estadio, ¿eh? Si me llevo el cuarto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está aquí. Está por aquí. Lo he escuchado. Oh, lo han matado. Venga, suerte es. No sé por qué recargo, tío. Si llevo... Pero, tío, qué cerdo eres. Eres muy marrano. Espérate, que te lo explico. Espérate, que te lo explico, crack. Explícaselo. Explícaselo. No sé cuántas kills llevo, pero esto es la polla, tío. ¿Hay otro? ¿Puede ser? Hostia, la bomba me la he comido. Hay otro, creo, ¿eh? Hay otro duendecillo, ¿eh? Hay otro puto duendecillo, ¿eh? Esta me está molando. ¡Sí, señor! ¡34 kills! He ido a saco. Me daba igual lo que morir. Quería conseguir el puto duende. Ha estado muy guapo. Me he llevado tres putos duendes, tío. Ha sido muy guapo. Y he doblado una de las incendiarias. Quizá no es buena idea ponerse la incendiaria, la verdad. Porque a lo mejor la incendiaria no te deja tirar las dos porque son aviones. Pero, ojo, ¿eh? He conseguido doblar el duende tres veces. He conseguido doblar la incendiaria. No me la he podido tirar tres veces. La he tirado dos veces solo. Pero la verdad es que ha estado muy bien. Me ha gustado muchísimo la partida. 34 kills habiendo matado muy poco. No me he llegado a la racha ni loco. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Que os hayáis reído un ratillo. Que sobre todo lo importante en mis vídeos. Y nada, yo me despido aquí. Mañana nos vemos con otro vídeo o directo. Y nada, chavales. Like y favoritos se agradecen un montón. Suscríbete para más vídeos. Compártelo con todos tus colegas. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos!